Témpanos de hielo. Seguimos en Nueva York. Pucha, digo. Seguimos en Nueva York. Chuta. Seguimos en Nueva York. Caramba. Seguimos en Nueva York. Conchale. Seguimos en Nueva York. Señor Cascarrayas, hacemos un gran equipo. Señor Malahonda Rayado, hacemos un gran equipo. Señor Enojona Rayas, hacemos un gran equipo. Señor Renegón Rayado, hacemos un gran equipo. Señor Malgeniado de Rayas, hacemos un gran equipo. Señor Refunfunión, hacemos un gran equipo En la torre se me fue el tren Me voy a tener que ir en trolebus Caramba, se me fue el tren Me voy a tener que ir en el trolebus Cresta, se me fue el tren Me voy a tener que ir en el trolebus Chesu, se me fue el tren Me voy a tener que ir en el trolebus Caramba, se me fue el tren Me voy a tener que ir en el trolebus Recorcholi, se me fue el tren Me voy a tener que ir en el trolebus